Grimorio. Nombre que recibe todo libro antiguo referente a brujería y hechicería. ¿Te atreves a abrir este Grimorio en compañía de su creador, Rix? Si eres lo suficientemente valiente como para hacerlo, prepárate para viajar a otra dimensión. A un sitio en donde las entidades oscuras como los huéndigos, los fantasmas, los demonios, los skinwalkers, nahuales y sí, también, ¿por qué no? ¿Los seres de otras dimensiones y de otros planetas son reales? Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. ¿Has escuchado esa frase que dice que no juegues con lo que no entiendes? ¿Y qué me dices de aquella otra que reza que no hay fuerza más destructiva que la naturaleza? Pues, ambas podrían aplicar perfectamente como lección a la historia completamente real que te voy a contar hoy, en la que un campesino colombiano se enfrentó a una fuerza de la naturaleza sumamente destructiva, que por poco y le cuesta la vida, debido a una imprudencia que llevó a cabo en el monte. Y por fuerza de la naturaleza, no me refiero a una tormenta, a un derrumbe o a un terremoto, no. A veces, las fuerzas de la naturaleza no son desastres, sino que se trata de entes pensantes. Todas las mitologías del mundo, en distintos periodos históricos, hablan sobre espíritus o seres elementales que protegen y resguardan los recursos naturales, tales como los ríos, las cuevas, los árboles y los bosques. Pues, este campesino por poco y no la cuenta, tras haber provocado la ira de... algo que protege los cerros y montes colombianos. Un ente gigantesco y poderoso, cuasi divino, con habilidades y capacidades que únicamente podría poseer... un dios. ¿Qué era eso con lo que se encontró este pobre, pero insensato hombre en lo alto de la montaña? ¿Qué suerte les aguarda a los pobres desafortunados que despierten la ira de esta criatura? Pues, eso intentaremos averiguar con el siguiente relato. Esta historia le fue contada de primera mano a uno de mis suscriptores más fieles, Julio Henao, originario de Colombia, que ha compartido varias vivencias suyas con nosotros a través de este canal. La experiencia fue vivida por un campesino que, por azares del destino, cruzó caminos con nuestro amigo Julio y terminó relatándole esta experiencia que nos hace darnos cuenta que este mundo no nos pertenece a nosotros, sino a... algo más. Ocurrió en la provincia de Mogotes, Santander, en Colombia. Esta es una zona rural rodeada por parajes naturales y, por desgracia, al ser un sitio pequeño, empobrecido y alejado de las grandes metrópolis colombianas, la desinformación sobre temas de actualidad, salud y tecnología abunda entre los humildes habitantes de Mogotes. Por ello, cuando la pandemia del COVID-19 azotó a Latinoamérica a mediados del año 2020, los pobladores de Mogotes no sabían qué hacer ni qué creer sobre esta enfermedad que cambió al mundo por completo. Y, claro, al no comprender del todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, el pánico y el miedo a perecer ante el coronavirus se apoderó de la mayoría de la población de este pequeño lugar en Colombia. Y así, Mogotes se vio aislado de los poblados vecinos, casi casi que cerrando fronteras para que nadie infectado fuera a ingresar al sitio y expandiera el virus como pólvora entre los lugareños. De esta forma, bastante inteligentemente, los pobladores de Mogotes lograron mantener los contagios al margen. El lado malo fue que al hacer esto, varios productos de necesidad básica dejaron de entrar a la población durante el 2020 y, claro, sus habitantes tuvieron que conseguirlos de una u otra forma. Por fortuna para estas personas que protegían a su gente, contaban con una localización privilegiada, ya que al ser una zona rural, muchos de sus alimentos podían ser cultivados y comercializados ahí mismo en la localidad. ¿Y qué hay de los productos que la tierra y la lluvia no pueden proveer, como la carne, por ejemplo? Pues, tampoco tenía por qué ser un problema muy grande, ya que en los alrededores de Mogotes hay varios cerros en donde abunda la vida salvaje y la cacería sería la solución a la falta de carne en el poblado debido a la situación que se vivía hace dos años. En fin, uno de los muchos pobladores de Mogotes que solía adentrarse en el monte para traer alimento para él y su familia era nuestro protagonista de hoy, quien le contó su vivencia a mi suscriptor Julio y él la compartió con nosotros. Llamemos a este campesino de Mogotes en Santander, Antonio. Antonio es un chico muy joven que no llega ni a los 30 años de edad y, de hecho, aún vive con sus padres y algunos otros familiares en una casita en este poblado. En el cerro, a cuyas faldas se encuentra la casa de Antonio y su familia, abunda una especie de cerdo de monte que, me cuenta Julio, son muy comunes en esta zona de Colombia. Estos animalitos, al ser muchos en la zona y al ser cerdos, fungieron como fuente principal de proteína y grasa animal para esta gente durante la pandemia y Antonio era uno de los encargados de subir al monte y traer un cerdito para su familia y que así estos pudieran comer. Pues, una tarde, Antonio se adentró al monte, acompañado únicamente por su perro de cacería, su fiel Timoteo, un perro acostumbrado al bosque y a los animales que ahí habitaban y que no se asustaba con facilidad. Después de transcurrido un rato, Antonio y Timoteo no tardaron mucho en cazar a uno de estos cerdos de monte. Había tomado menos tiempo del esperado y Antonio pudo simplemente haber tomado a su presa, cargársela al hombro y caminar de regreso a casa con su perro para que su madre cocinará al cerdo para la cena. Sin embargo, por alguna razón que Antonio sigue sin comprender, algo en su interior le dijo que uno no era suficiente, que mejor cazar a otro. Digo, a fin de cuentas, la comida no está de más nunca. Podría vender el otro cerdito en el pueblo y con eso comprar otros productos o guardarlo para el fin de semana con su familia. Y así, Antonio se echó al hombro a su presa caída y seguido de cerca por su fiel amigo canino, siguió adentrándose montaña arriba en busca de un segundo cerdito para cazarlo y llevarlo a casa. Cuenta Antonio que, en el fondo, él sabía que estaba obrando mal. Cuenta que se sentía sucio y algo en su interior, una voz más delgada y apenas audible, le decía que regresara ya a casa. No obstante, una voz aún más fuerte y este deseo casi animal de cazar le ordenaba que siguiera adelante en busca de la segunda presa de la tarde. Y después de un rato, Antonio vio a otro de estos animalitos a la distancia. Tomó su fusil, se ocultó detrás de un árbol y le disparó al cerdo, que cayó al suelo con un golpe sordo. Sacudió las patas frenéticamente por unos segundos mientras su sangre regaba borbotones la tierra y luego el animal dejó de moverse. Antonio y Timoteo corrieron a recoger a su presa antes de que otro animal lo reclamara. Estaban listos para irse a caza, pero ahora Antonio quería cazar un tercer cerdo. Ya no estaba cazando para alimentar a su familia ni por supervivencia, sino por deporte. Y eso, según los viejos del pueblo, era contra la ley del monte. Y la ley del monte jamás debe violarse si se quiere salir con vida de ahí. Como era de esperar, después de un rato transcurrido desde la segunda presa caída de Antonio, la noche cayó sobre la montaña, extendiendo la oscuridad, las sombras y las penumbras por todo el sitio, bañando el lugar con su incertidumbre y el más primigenio de los horrores del ser humano. Recordemos que Antonio es un hombre muy versado en las labores del campo y en los exteriores, pues lleva toda su vida viviendo en zona rural y casi el mismo tiempo yendo a cazar al monte. Él conocía aquel cerro como la palma de su mano y además sabía a la perfección en qué momento empezaba a oscurecer y cuánto tiempo tenía desde que el cielo se teñía derrosado con su aura crepuscular hasta que oscurecía por completo. Y sin embargo, aquella noche no hubo una transición paulatina de la caída de la noche en el cerro, sino que pareció oscurecer por completo en cuestión de segundos. Antonio no recibió la advertencia del crepúsculo de que debía regresar cuanto antes a su casa, sino que simplemente, casi en un parpadeo, el cielo ya estaba completamente negro. Además, aquella noche no había luna ni estrellas que alumbraran su camino. Tan solo contaba con sus cinco sentidos y el privilegiado olfato y oído de su amigo Timoteo. Pero fuera de eso, prácticamente iba a ciegas por el monte. Además, como si esto no fuera suficientemente extraño, el chico no podía reconocer en lo más mínimo sus alrededores. Te repito que Antonio conocía este monte como la palma de su mano y aún así, a pesar de que se suponía saber exactamente dónde estaba, no tenía la más mínima idea de su ubicación. En primera instancia, Antonio se asustó, pero pronto se tranquilizó y atribuyó todo a su cansancio. Como experto en la naturaleza, Antonio decidió pasar ahí algunas horas hasta que empezara a aclarear y una vez que hubiera un poco de luz, se pondría rumbo a casa. Y así, recargados en un árbol que les brindó un poco de refugio, Antonio y Timoteo intentaron dormir un poco. Cerca de las cinco de la mañana, los dos amigos despertaron. El sol no había salido por completo, pero ya había un poco más de luz que brindaba una mínima iluminación, pero eso le bastaba a Antonio para ir a casa antes de que sus presas empezaran a echarse a perder y quedaran inservibles. Él y su perro se levantaron, se desperezaron y empezaron a avanzar para encontrar su camino de regreso a casa. Y mientras avanzaban, otro cerdo de monte apareció en el campo de visión de Antonio y éste, casi sin pensarlo, tomó su fusil, lo cargó y le disparó al animal, dando justo en el blanco. Ya no eran dos, sino tres, los cerdos que llevaría a casa. Este deseo antinatural de cazar que había tenido el día anterior y que los había puesto a él y a Timoteo en aquella situación, no se había esfumado en lo absoluto. Ahí seguía el deseo de cazar por deporte y no por supervivencia. Una vez que Antonio se echó al hombro a su tercera presa y él y Timoteo comenzaron a caminar, de repente, una niebla sobrenatural se levantó sobre el terreno y le imposibilitó la visión a los dos compañeros. Esta niebla, extremadamente densa, tan densa que más parecía humo en lugar de niebla, hacía que el chico no pudiera ver más allá de sus narices. Como si la oscuridad del bosque no fuera suficiente peligro, ahora el chico tenía que preocuparse por esta niebla. Como pudieron, y casi de puntillas, Antonio y su perro cazador avanzaron en busca de un sitio en donde no estuviera presente esta niebla. Y con el transcurso de unos minutos, tan rápido como había aparecido aquella espesa niebla, se desvaneció por completo, revelando algo aún más aterrador. Antes de pasar a la parte más aterradora de esta historia real, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No te vayas sin seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los amos del multiverso. Si quieres pedir tu ejemplar de mi libro La Orden de Camasot disponible en Amazon, puedes pedirlo haciendo clic en el primer enlace que está en la descripción de este video o yendo directamente a Amazon.com. Hay entregas a todo el mundo. Si tienes una experiencia paranormal que compartir con nosotros, enviámela a mi correo electrónico necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de WhatsApp el 56 38 00 03 45. Ahora, sigamos adelante. Cuando la niebla se disipó, dejó en su lugar algo que desconcertó aún más al pobre Antonio. Ahora, en el bosque, rodeando a la dupla de compañeros, había un ejército de perros observándolos a ambos. No exagero cuando digo que era un ejército de perros, pues no eran cinco, ni diez, ni veinte perros los que observaban a Antonio y a Timoteo a unos cuantos centímetros entre los árboles. Eran más de cien perros y estos no eran los típicos perros negros de tamaño anormalmente grande con ojos rojos. No. Eran perros comunes que no les ladraban ni les gruñían. Simplemente los estaban observando sin parpadear. Timoteo, al ser un perro cazador, estaba acostumbrado a la presencia de otros perros e incluso a la presencia de animales de mucho mayor tamaño. Y aún así, y a pesar de que estos cientos de perros no estaban haciendo nada atemorizante, Timoteo estaba privado de miedo al verlos. El pobre Khan temblaba violentamente con la cola entre las patas mientras gimoteaba. Incluso se metió entre las piernas de Antonio haciéndolo caer un par de ocasiones con todo y las tres presas que cargaba. Antonio intentó hacer que su amigo entrara en razón pero era imposible. Había algo en esos animales extraños que habían emergido de aquella niebla que tenían apanicado a Timoteo. Antonio se vio obligado a cargar a Timoteo por lo que ahora llevaba a los tres cerdos y al perro mientras avanzaba por el bosque entre aquel antinatural ejército de animales. Y de pronto surgió aquello que realmente vuelve a esta una historia de terror. Todo lo que te he contado es nada comparado con lo que estaba por hacerse presente en el bosque. Aquellos perros definitivamente no eran perros sino algo que lucía como tal pero no eran lo más aterrador que nuestros amigos verían en el bosque aquella mañana. Ellos solo eran los emisarios los heraldos de algo mucho mucho más poderoso. Antonio empezó a escuchar algo enorme quizá un animal quizá otra cosa que se aproximaba a él a una velocidad impresionante tronando ramas de los árboles aledaños pero no eran ramitas delgadas las que esta cosa rompía mientras se abría paso hacia el chico y su perro sino que eran ramas gruesas y fuertes y las rompía con una facilidad impresionante aquello no solo debía ser enorme y corpulento sino anormalmente fuerte y lo y lo y lo terminó de aterrar a antonio fue que cuando pudo vislumbrar a la distancia a esta criatura enorme corriendo hacia él se percató de que sus ojos despedían una intensa y refulgente luz dorada no vio con claridad los rasgos de la criatura solo vio que era altísima y muy robusta pero al ver aquellos ojos brillantes como dos focos dorados supo que lo que sea que se aproximaba a ellos no era un animal y no podía ser de este mundo con las piernas temblorosas y los cojones en la garganta el muchacho soltó sus tres presas y sin soltar a su perro que temblaba de terror en sus brazos dio media vuelta y salió disparado en sentido contrario huyendo del monstruo que venía hacia él a toda velocidad quebrando las ramas de los árboles más altos los perros seguían sin ladrarle ni gruñirle tan solo flanqueaban el camino del chico de ambos costados vigilantes y sin parpadear ni perderlo de vista mientras su amo aquella criatura enorme se acercaba más y más y más cuando se habían alejado ya un trecho considerable timoteo empezó a reaccionar y a agitarse en los brazos de su amo anunciándole que quería bajarse antonio decidió ponerlo en el suelo sabiendo que el animal correría más rápido que él y quería que se salvara pero para su sorpresa timoteo corrió en sentido contrario hacia donde se encontraban los demás perros y la criatura que se aproximaba antonio le gritó desesperado a su amigo canino pero no tuvo el valor de correr tras de él y con todo el dolor de su corazón él siguió corriendo lejos del lugar dejando atrás a timoteo y a aquella cosa que se aproximaba después de varias horas antonio logró llegar a su casa y le contó pálido como el papel a todos sus familiares lo que le había ocurrido acompañado por su padre y sus hermanos antonio intentó guiarlos al sitio en donde se había encontrado con aquellos perros y a la criatura de ojos dorados refulgentes pero jamás pudo encontrar el sitio y tampoco pudo encontrar a timoteo el chico jamás volvió a ver a su perro lo que si hallaron fueron varios árboles altísimos con las ramas altas que quebradas ramas muy gruesas y que se encontraban más o menos a cinco metros del suelo al verlas antonio supo que aquella cosa que lo quiso castigar por haber cazado más de la cuenta en el monte había pasado por ahí dejando su rastro de destrucción a su paso y al ver lo altas que se encontraban las ramas quebradas y lo gruesas que eran el chico confirmó que en efecto el ser debía ser gigantesco con una fuerza brutal así que al ver esto se resignó a que jamás volvería a ver a timoteo pues si su perro había caído en garras de la bestia no había forma de que hubiera sobrevivido al encuentro tú qué piensas qué crees que haya sido esta criatura que se le apareció en el monte de mogotes a antonio comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios no olvides dejar tu like y compartir este vídeo con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio no te vayas sin seguirme en tiktok en instagram facebook y spotify y también suscríbete a mi rix y los amos del multiverso si quieres tu ejemplar de mi nuevo libro la orden de camas ots ya disponible en amazon puedes ir ya a esta página a buscarlo o hacer clic en el primer enlace que está en la descripción de este vídeo y si tú como julio quieres compartir tu experiencia paranormal y esto fue el grimorio de rix y lo que acecha en los cerros de colombia nos vemos en la oscuridad el 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 Gracias.